¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. Tengo dos gatos. Una se llama Yoko y el otro se llama Johnny. Y a veces los tengo que dejar en casa más de un día, por eso hice esto. Es un alimentador automático que se podría ajustar para diferentes porciones e intervalos de tiempo. Y ya sé que podrías comprar un dispositivo así, pero pensé que sería mucho más interesante hacerlo que sea casero. Así que diseñé las partes y las imprimí en 3D. Y luego encontramos un servomotor aquí con un arduino y un reloj en tiempo real para sacar la hora. También unos reguladores de voltaje, una pantalla de OLED y unos botones. Así que como puedes ver es un proyecto muy simple, pero creo que podría ser también bastante interesante. Así que si quieres hacer este mismo proyecto, quédate hasta el final del video. Así que vamos a empezar. Tus proyectos quedarán mejor si utilizas los servicios de PCBWay para tus placas de prototipos. O para soldar los componentes con el servicio de montaje SMD. O también la plantilla de SMD de acero para soldar los componentes tú mismo. O tal vez quieres probar las PCBs flexibles. O los nuevos servicios con 10% de descuento para fresado CNC o impresión 3D. Junto con el cortador láser y doblado de metales. Y también piezas por moldes. Acabo de recibir mis PCBs de PCBWay y se ven increíbles. Sobre todo este nuevo color violeta que probé, pero podría seleccionar cualquier otro de esta lista. Tienen un tiempo de producción muy rápido, así que podrías tener tus placas en menos de 10 días. Y lo mejor de todo, desde solo 5 dólares. ¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos. Esta es mi gata Yoko. Y este de aquí es Johnny. A veces los tengo que dejar solos en casa. Y podrían aguantar bastante bien solos, incluso durante unos días. Pero tengo que dejarles mucha comida y agua o asegurarme de que alguien pase por mi casa y compruebe el nivel de comida. También podría comprar un alimentador automático para hacer este trabajo, pero me gustaría probar uno casero. Así que diseñé una carcasa y la imprimí en 3D. Le pondré un motor, temporizadores, un Arduino y algunos botones, y controlamos la cantidad de comida fijando un tiempo y las porciones. Así me aseguro de que siempre tengan comida. Así que vamos a ver qué necesitamos para este proyecto. Obviamente necesitarías mi diseño para las piezas impresas en 3D, así que descárgalas desde abajo. Tenemos la base del alimentador. Luego tenemos el cuerpo principal que irá dentro de este soporte. Tenemos el contenedor que irá dentro de esta parte del cuerpo principal y aquí es donde irá el motor. Esto también tiene una caja detrás donde podemos colocar la electrónica, como el Arduino, el reloj en tiempo real, tal vez un zumbador y algunos botones. Luego tenemos dos piezas pequeñas más, el interior y la cubierta de la caja de electrónica. Y al final tenemos la hélice que reparte la comida. Y esta parte va girando dentro y controla la cantidad de comida que sale. Todo fue impreso con material de pelea y sin soportes. He usado dos perímetros, 20% de relleno, altura de capa de 0.25 milímetros y bokea de 0.4 milímetros. Y esto es todo para las piezas impresas en 3D. Junto con estas piezas quiero usar un servomotor como este, el MG995. Tendremos que hackearlo para que rote 360 grados y luego veremos cómo. También necesitamos unos cojinetes como estos. Los detalles sobre cada parte se encuentran debajo en la descripción en electronos.com. También necesitaremos una varia roscada M3 y tuercas M3. Al mismo tiempo, también utilizaremos unas tuercas de inserción M3 como estas. Y para controlar el servo, usaré un Arduino Nano. Y para sacar el tiempo, usaré un módulo de reloj en tiempo real como este, basado en el DS3231. Necesitamos un RTC externo porque contar el tiempo con el Arduino no es tan preciso. Y además, si el Arduino se reinicia, el contador se perdería, así que es mucho mejor usar este módulo. Y para alimentar todo, usaré un adaptador DC de 12V. Y para sacar 5V usaré un convertidor reductor. El Arduino ya tiene un regulador de 5V, pero es de baja potencia y no podría alimentar al servo. Por eso necesitamos un convertidor externo como este. Y también estarías pegamento, cables, tal vez una PCB de prototipos y algunas herramientas. Y esto es prácticamente todo lo que necesitamos. La lista completa de piezas está debajo. Entonces, empecemos. Saca las piezas impresas en 3D y quita los filamentos sueltos y se hace falta lijamos un poco las piezas. Saca la parte giratoria del alimentador. Cogemos unas fuercas de inserción M3 y usando el soldador inserta una en cada extremo. Cogemos la parte principal del cuerpo y aquí donde irá este servo también ponemos 4 inserciones. De la misma manera usando el soldador. Y hacemos lo mismo para la parte inferior de la caja de electrónica. Así que añade 4 inserciones para que podamos hacer esta caja con tornillos. Añadiremos los rodamientos en estos agujeros más adelante una vez tengamos el servomotor en su lugar. Y ahora vamos a hackear el servo. Los servomotores suelen girar 180 grados, pero quiero hacer que esto gire sin parar. Si abrimos cualquier servomotor, encontraremos algún tipo de feedback que suele ser un simple potenciómetro. Para simular que el motor está siempre en la posición media, necesitamos reemplazar este potenciómetro con resistencias de valor fijo. Así que soldaré dos resistencias en un divisor de voltaje. Deben tener el mismo valor para que tengamos un valor mitad en el medio. La sueldo así a la PCB de control. Y ahora el motor DC debería girar sin parar cuando apliquemos una señal de PWM. Pero queda una cosa más por hacer. Si abrimos los engranajes, verás que una de las ruedas tiene un pequeño pin. Y esto se utiliza para restringir la rotación a solo 180 grados. Así que sacamos este pin para que pueda girar libremente 360 grados. Y eso es todo. Y ahora ya podemos cerrar el motor. Aquí lo tengo conectado al Arduino y un potenciómetro. Y como puedes ver, podría contar la dirección de rotación, pero el servo ahora gira sin parar. Bien, tomamos la varilla roscada M3 y la cortamos a unos 20 cm. Y si hace falta la podemos cortar un poquito más más tarde. Podríamos atornear esto al servomotor. Para fijarlo en su lugar, añadimos dos tuercas M3 y las apretamos en el motor. Incluso podrías poner un poco de pegamento si quieres. Y ahora añadimos otra tuerca y un cojinete. Introduce todo este montaje dentro de la pieza de plástico y mira dónde debe ir esa tuerca para que el cojinete encaje exactamente en su agujero que tenemos dentro. Y cuando encuentres la posición perfecta, ponemos dos tuercas más y las aprieto sobre el cojinete. Ahora que el cojinete está en su lugar, todo lo que queda por añadir es el separador de alimentación en el medio. Así que mete la hélice de plástico dentro hasta que puedas ver las inserciones a través de estos agujeros. Y ahora añadimos el tornillo roscado y lo giramos hasta que el tornillo llegue al otro lado. Y en este lado ponemos otra tuerca y la apretamos bien para que no se suelte. Y si hace falta, también podemos poner un poco de pegamento si es necesario. Luego en el exterior añadimos otro segundo cojinete. Podemos poner dos tuercas más y apretarlas para que no se salga el tornillo. Por el otro lado también podemos atornear el servomotor con tuercas M3 y las inserciones de antes. Y ya está, el mecanismo del alimentador está listo y como puedes ver, podemos girar la hélice. Pero después de algunas pruebas me di cuenta de que también estamos esta pieza. Y usamos esta parte para que no toda la comida quede encima de la hélice, porque eso la bloquea. Así controlamos el flujo de comida, así que también descarga esta parte e imprímala en 3D. Muy bien, vamos a ver la electrónica. Este es el esquema que quiero usar. El Arduino conectado al servo y al módulo del reloj en tiempo real. Todo se alimenta con 5V del convertidor reductor. Y también quiero poner 3 botones para que podamos cambiar el intervalo de tiempo y la cantidad de comida a dispensar. Siguiendo el esquema, conecto todo en una PCB de prototipos, así que añado el Arduino Nano, el zumbador y el módulo de RTC. Sacamos un convertidor reductor y soldamos la conexión de 5V en la parte trasera. Y luego lo pongo en la PCB para alimentar todas las partes digitales. En el costado de la caja de la electrónica, hacemos un agujero. Pondré un conector jack como este para el suministro. También hacemos otro agujero en la parte superior y pasamos el cable del servo. Hacemos las conexiones y fijamos la PCB dentro de la caja. Y en la parte de la tapa ponemos 3 pulsadores como estos. Soldamos cables a cada uno para tierra y señal. Y luego los conectamos al Arduino. Y ahora podría cerrar la carcasa, pero primero debemos cargar el código. Este código es más que simple. Usando la biblioteca de DS3231, sacamos el tiempo real. Guardamos este tiempo y el tiempo de la alimentación en la memoria de EEPROM. Para que incluso si el sistema se apagaría, todavía tendríamos el horario guardado en la memoria. Con el pulsador podemos seleccionar las porciones de comida a servir entre 1, 10, 15, 20 y de vuelta 1. Con el otro pulsador podemos seleccionar el intervalo de tiempo en horas de 1 a 24. Y con el tercer botón podemos hacer un servicio manual. Y cuando llegamos a ese tiempo hacemos girar el motor tanto tiempo según las porciones y listo. También enviamos algunas notificaciones con el zumbador mediante escritura analógica. Y al final decidí poner una pantalla también para que fuera más fácil ver las porciones y el tiempo. Así que la conecto a los pines de I2C, A4 y A5 y la pegamos en su lugar encima de la caja de plástico. Ya cambiaría el diseño de la carcasa para que tuviera un espacio para esta pantalla de OLED. Pero así ahora podemos ver las porciones y el tiempo y no depender solo de las notificaciones del zumbador. Descarga el código de abajo y cárgalo al Arduino Nano. Y luego podemos cerrar la carcasa con tornillos M3. Usare un adaptador de 12 voltios DC para la alimentación. Y se inicia todo el sistema. La primera comida debe ser manual, así que pulsamos el botón central. Pulsando el primer botón podemos cambiar las porciones. Pulsando el tercer botón podemos cambiar el intervalo de tiempo. Y cuando se llega a la hora se sirve la comida y el servo empieza a girar. Así que vamos a ver si puede sacar algo de comida para gatos. Para el contenedor he hecho este agujero aquí para que podamos ver el nivel de comida. Así que dentro tenemos que pegar una película de plástico transparente. Así que corté a medida una hoja de plástico y la pegamos aquí. De esta forma podemos ver dentro del contenedor. Luego podemos pegar este tubo encima del resto del cuerpo. También se recomienda poner una bolsa de sílica como esta en la parte superior para que absorba la humedad y mantenga la comida seca. Esto es bastante importante. Y ahora podemos llenar el tubo con comida seca. Entonces podemos usar esta tapa superior para cerrarlo. Añadimos un bol debajo del alimentador. Fijé el tiempo en sólo 20 segundos en el código sólo para esta prueba. Y ahora esperamos. Y sí, en 20 segundos sale la comida para 5 raciones. Pongámoslo ahora en 10 porciones y veremos que sale el doble. Ya sé cuánto comen mis gatos así que lo dejaré en 5 porciones cada 8 horas. Entonces el proyecto funciona así que ahora mis gatos siempre tendrán comida. También dejaré este proyecto funcionando mientras estoy en casa durante unos meses. Así me aseguro de que no falle. Tal vez una mejora futura sea hacer esto a base de baterías. Algunos alimentadores comerciales son inalámbricos y usan baterías. Así que tal vez eso sería interesante. No quieres tener cables colgando en tu cocina o donde sea que tengas la comida para gatos. Otra mejora sería tal vez poner unas ventosas como estas debajo del soporte para que se quede pegado al suelo. En caso de que tus gatos quieran tirarlo. Pero ya está. Este fue un proyecto bastante simple, pero tal vez a algunos les resulte útil. Creo que queda bastante bien y si quieres también podrías pintarlo o imprimirlo con diferentes colores. También podrías cambiar el diseño 3D y hacer el contenedor más grande para que tenga más comida. Siéntete libre de hacer cualquier cambio. Así que muy bien. Si quieres hacer el mismo o tal vez mejorar este proyecto, tienes todos mis diseños y el esquema debajo en Electrons.com. Si te gusta este video o has aprendido algo nuevo, consigas suscribirte o dejar un comentario. Gracias de nuevo y hasta luego Electrónicos. Bien Electrónicos, ¿os gustó este video? Espero que sí. Ok, mira, me gustaría agradecerles a todos vosotros por el apoyo, sobre todo los que me están apoyando en Patreon. Y si no me puedes apoyar en Patreon, pues lo que puedes hacer es darle un me gusta a este video o a lo mejor comentar debajo para tener más actividad en YouTube. Eso me ayudaría también bastante. Y si no, tienes todos mis enlaces debajo para mi sitio web, para mi tienda online y para Patreon. Así que gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!